La compañía James Richardson está en fase de negociación para comercializar libre de impuestos las prendas de lencería Victoria's Secret en el aeropuerto nacional de Israel. Las negociaciones entre el gigante de la ropa interior y James Richardson no necesariamente terminarán en un contrato, ya que aún no se ha determinado si la marca se venderá en su propia tienda o en el local de Fashion Factory 54, propiedad de James Richardson, que abrirá sus puertas muy pronto en el aeropuerto Ben Gurion. Sin embargo, las autoridades aeroportuarias de Israel podrían obstaculizar la entrada de la marca al país, ya que el complejo libre de impuestos tiene una tienda de lencería operada por Jacob, quien ganó una vez más la licitación para comercializar sin impuestos agregados. Durante años, tanto las firmas como los empresarios privados de la moda israelí han intentado importar a Tierra Santa las prendas de la prestigiosa franquicia, tal es el caso de la compañía Delta, que a pesar de ser fabricante de Victoria's Secret hace una década, nunca tuvo éxito en sus intentos por representar la marca en Israel.